La Plaza de la Alcaldesa de Providencia es uno de los lugares más atractivos que tienen los habitantes de esa comuna. Está ubicada en la esquina de Avenida Los Leones con Bilbao y es un paseo muy tranquilo y grato para los habitantes del sector. Su nombre es en recuerdo de la primera alcaldesa que tuvo Providencia, Alicia Cañas Sañartu, que nació en París en el año 1901 y falleció a los 100 años en Santiago, el año 2002. Fue la primera alcaldesa elegida por votación popular en Chile y Sudamérica en el año 1935. Apenas asumió la Alcaldía de Providencia, se puso como objetivo cumplir con su proyecto de rediseñar la comuna como una ciudad jardín. Alicia Cañas Sañartu fue elegida de nuevo alcaldesa de Providencia en 1941. Luego, hasta el día de su muerte, lideró la Fundación Luz para Personas con Discapacidad Visual, en el 2001 se le entregó una medalla cuando cumplió 100 años de vida y en abril del 2002 se rebautizó la plaza de Avenida Francisco Bilbao con Los Leones con su nombre.